Esta joven fotógrafa se ha visto afectada por la pandemia. Sus eventos se suspendieron y no tuvo más remedio que guardar su equipo y buscar la manera de reinventarse. La verdad, sí teníamos varios eventos para esta temporada que lamentablemente nos ha venido a afectar. Y bueno, pues iniciamos esto de la venta del ponche. Indagando en la historia familiar, encontró la receta del ponche de su bisabuela, quien comercializaba esta delicia en las fiestas de su pueblo natal. Habíamos pensado con mamá de ponerle ponches mamachana porque mi bisabuela era la que hacía lo del ponche. Que eso inició hace mucho tiempo atrás en el departamento de acá, de siempre Chalatenango, municipio de La Reina. La receta lleva diversos ingredientes, lo que le da un sabor auténtico al ponche. María lo prepara desde temprano para darle el tiempo necesario de cocción a cada preparación. Lo llevo preparado ya desde casa, me pongo a la mañana para terminar rápido las tareas que yo tengo que hacer acá en casa. Y a la como sea de las nueve y media estoy preparándolo y ya la una en camino a venderlo. Y lo que no puede faltar en un buen ponche es el piquete, del cual María ofrece variedad a sus clientes. Bueno, el precio, el vaso sencillo, 1.50 y doble sería 2 dólares, pero ya va incluido el piquete. ¿Y las personas pueden pedir a su gusto con más piquete, con media botella si quieren? Claro, sí se puede. Ahí los toquecitos que más quieran ellos, si quieren 1, 2, 3, lo que sea, se puede. El lugar que ha elegido para la venta del ponche es la entrada principal del mercado de Nueva Concepción en Chalatenango. Ahí, instala su mesa y empieza a batir el producto con el molinillo, la manera tradicional como lo hacía su bisabuela. Aquí la puede encontrar los días miércoles y viernes a partir de la una de la tarde. Ahí el ponche, el ponche. ¿Cuánto va a llevar? Con piquete y sin piquete. Usted puede apoyar a esta joven con su emprendimiento comprándole su delicioso producto y a la vez conocer el sabor de la legendaria receta del ponche de Mama Chana. Con imágenes de Kevin Hércules para CN Noticias, Esmeralda Agnes. ¡Gracias!